¡Librabazo! ¿Qué es eso? ¡Librabazo! ¡Te escopio! ¡Te escopio! ¡Te escopio! ¡Oh! ¡Un abrazo! ¡Sí! ¡Un abrazo! ¡Muchas falopas! Últimamente la casa de Gran Hermano tiene más movimiento que un subtenor a pico. El domingo pasado, sin ir más lejos, se despidió del reality la simpatica Rosina y nosotros acá en Bendita la estábamos esperando. No tanto como Lucía, obviamente, su socia todopoderosa con derecho a Rose, quien cuando la vio suelta, le pegó un abrazo que le hizo sonar hasta el huesito dulce. ¿Será esta la famosa amistad que se convirtió en relación? ¡Vamos! ¿Quién te gustaba más? En caso de elegir. ¿Qué tengo que elegir? Si, mirá, te podías llevar a una... ¡Grabalo, eh! Fue un vínculo muy real, la verdad. Es extrañar, es extrañar. Literal, es extrañar. Estoy triste, literal. Ayer extrañé mucho. Ese es el dolor más grande. ¿Ayer? ¡Ayer, ayer, ayer! ¡Cuidado, ayer! ¡Tropezó, tropezó, tropezó! Es puramente... Es amor literal. Sí, la quiero mucho. Y llegó el día. Sinceramente no lo esperaba. No esperaba capaz que ni salir primera, segunda, tercera. Capaz que quinta, pero irme entre tantas personas, si te estoy sincera, no lo esperaba. Estoy sorpresa. Laura, ¿por qué se fue, Rosina? Te cuento todo. Te fuiste porque el fandom de Furia sí lo decidió. Pero vos desconcertabas, Rosy. Se hace la nena, es nena. Tiene 30 años, ¿por qué se hace la nena? Se hace la nena, es nena. Contame. Tengo 27. Una nenita, obviamente. Yo soy así, realmente. Como me mostré en la casa, es como soy, con todas mis facetas, alegre, feliz, loca, triste. Soy así. ¿Qué necesidad? Pero acá tenés otra voz. La verdad es que no lo percibía porque ella a mí no me lo demostraba. Como fresco. Juego colorado. Juego de campo. No puedo nombrar a Rosy no llorar. Van a decir que soy una boluda. Pero para, tranquila, porque la extrañas. Sí, mucho. Ay, qué plomo, Dios mío. Conectaron un montón. Más a Rosy que a nadie, ¿no? Es que todos los programas de lloro por Rosy no puede ser. Tomá. Fue inconsciente, fue tipo, la estoy viendo y está tipo la cara deformada, tipo de tanto llorar. Le fiaron, le fiaron un beso. Vengo. Mi despedida, tenés. ¡Alto ahí, loca! Pará, pará, pará. Lucía llorando desconsolada en el piso. Pará, pará, pará. Opción A. Se escondió desde la vergüenza. Opción B. Está llorando y casi se descontó. Por momentos, me da un poco intenso. Quiero irme con esta imagen. Chiqui, Winky, Lala y Poa avanzándose. Un aplauso. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Cállate! Si te chapaste a Sabrina, te chapaste a Denisse, te chapaste a Furia. No me chapeé a nadie. Picos. Me pediste que yo te dé un pico y te dije que... Que sí, que no. Decidite de una vez. Apareció un polémico video del reencuentro entre Lucía y Rosina de Gran Hermano 2023 que generó indignación. Dejame de joder. Eso estoy recontra caliente. Allá lo vemos. Dale un besito, que querés. Chicos, me incomodé mirando el video. ¡Alto ahí, loca! Y luego de este fogoso encuentro, las mejores amigas para siempre se volvieron a amuchar en el sillón de Georgina donde una vez más jugaron con la ambigüedad. No se olviden de Zoe, chicas, que quedó perdida en la casa bancándose a Alfa. ¡Abrime la puerta! En la realidad es que por el momento somos muy amigas. Nos queremos mucho y bueno, sí, adentro de la casa siendo como que a veces nos confundimos. Sí. Por lo menos yo porque como que he visto mucho más intenso. ¿Nunca has probado? No, nunca, nunca. Nunca lo he probado. ¿Nunca lo he probado? ¿Vos te confundiste con Lucía? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, contenta vos. Bueno, puede ser un... Sí, ya está. Había como una atracción. Somos muy amigas y la realidad es que... Tenemos que hablar, pero igual. Mientras tanto... Es un avaso. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Gracias.